si vienen a visitar el río sapo y mozote se pueden quedar en el hostal mozote venimos para el hostal el mozote hoy les presentamos lo nuevo lo novedoso y lo placentero que podemos encontrar en la ruta hacia el río sapo si tienes pensado visitar el río sapo ya no te preocupes por el alojamiento guau mira esto es lo que se puede encontrar acá en el mozote mira enclavado en las majestuosas montañas de morazán en el salvador se encuentra un refugio único para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad aquí tenemos la habitación la cama la silla metedora aquí tenemos la hamaca también por si quieres descansar en la hamaca aquí tenemos el baño tiene luz porque aquí en la zona norte de morazán el agua es bien helada entonces las duchas tienen calentador mi gente miren ubicado en el pinalito de arambala sobre la ruta hacia el río sapo este acogedor hostal ofrece una combinación perfecta de modernidad y naturaleza contame con cuántas habitaciones cuenta hostal del mozote pues contamos con seis habitaciones cada habitación tiene una cama una hamaca una silla mecedora y tenemos aire acondicionado y ducha con calentador y todo digamos los horarios de atención a las 24 horas como es para si digamos si la gente quiere hacer alguna reservación o bienes contame cómo es el proceso para poder obtener una habitación lo pueden contactar al número 75 22 55 80 en las redes sociales aparecemos como hostal del mozote y en instagram aparece hostal arambala 2024 y en tiktok hostal del mozote ok este ubicación exacta estamos ubicados aquí a unos dejando la calle de huateca a 50 metros hacia la derecha jugando para el mozote en el hostal del mozote cada detalle ha sido pensado para brindar la máxima comodidad con duchas equipadas con calentadores los huéspedes pueden disfrutar de un relajante baño caliente después de un día de aventuras en la montaña y para aquellos que necesitan mantenerse conectados el hostal ofrece internet de alta velocidad gracias a starlink ya sea para trabajar remotamente o compartir tus experiencias en redes sociales siempre estarás conectado bueno enrique vamos a subir a la terraza es una terraza enrique es una terraza enrique ya no tiene que viajar hasta el mozote ya no tiene que viajar hasta perquín o preocuparse ajá por por donde quedarse señor hostal del mozote sobre la que sea imagina bellísima y agradable clima uff callate no definitivamente yo si me hospedo en el hostal del mozote enrique uno de los mayores atractivos del hostal del mozote es su espectacular vista panorámica desde aquí los huéspedes pueden deleitarse con amaneceres y atardeceres que pintan el cielo de colores asombrosos creando paisajes de ensueño en el hostal del mozote no solo encontrarás un lugar para descansar sino un verdadero oasis de paz y belleza con su ambiente acogedor modernas instalaciones y vistas impresionantes es el destino perfecto para desconectarte y recargar energías descubre la magia de las montañas de morazán y vive una experiencia inolvidable en el hostal del mozote y 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